¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo nuevo en las cosillas de Almudena y en este caso quería hablaros de los cepillos limpiadores faciales. En este caso os voy a presentar el mío y os voy a enseñar cómo funciona. El mío es de Lidl, vinieron en Lidl y lo compré, no me lo regalaron, no vamos a mentir. Y la verdad es que funciona muy bien, os quería enseñar cómo funciona. Además con los cepillos, si recordáis la oferta Cubolidl, venían también que si comprabas el cepillo, tenían de oferta el gel facial limpiador y el exponiante. Los reloj, bueno, me los compraron. El cepillo, os lo presento por aquí, viene el cepillo con tres cabezales y aquí vendrían las pilitas, pero ya las tiene puestas y aparte las que se gastaron muy pronto. Se supone, o dice el folleto, que los cepillos cada uno es como para piel sensible, piel normal o piel grasa. Pero no te especifica cuál y yo no he notado ninguna diferencia, entonces, pues he probado los tres, pero por... No sé, a mí me gusta más el que no tiene ningún dibujo, que es el que voy a utilizar. Entonces, como veis, no tiene más complicación que insertar uno en otro y escuchar el clic. Cuando escuchemos el clic, es que está puesto. Y después vemos que tiene dos botoncitos. El botón de arriba, el que lo pone en marcha una vez que lo dejamos un poquito pulsado. Y, si podéis ver, el botón de abajito es el que nos cambia el giro. Que nos cambia la forma de giro, se hace para una limpieza más profunda, que hace mini círculos. Además, si volvemos a apretar este botón, nos cambia la velocidad. ¿Veis que va más rápido? Si yo le vuelvo a dar el botón de abajo para que haga solo el giro. Con velocidad y dejaremos pulsado para apagarlo. Y os lo voy a mostrar un poco cómo funciona. Tenemos que tener el cepillo ligeramente humedecido. Yo lo acabo de humedecer. Lo mismo me pasa con la cara, que también tenemos que tenerla ligeramente humedecida. Y vamos a probar el gel facial limpiador, por ejemplo. El otro, el exfoliante la verdad es que no me gusta mucho. Es un exfoliante más, no está de un... Pero me voy a echar aquí para que lo veáis. Si os fijáis, apenas tiene granulitos. Tiene, pero muy pocos. Entonces, prefiero otro exfoliante que yo tenga en casa antes que este. Que tienen más... Me gustan un poco más granulitos, vaya. Bueno. Se ha caído la limpiadora. Lo había dejado de pie y se me ha caído a la mesita. Ponemos, recordad, el rostro ligeramente humedecido. Y el cepillo igual, ligeramente humedecido. Que si no, nos puede hacer unos arañazos que ni un gato vaya. Deciros también, que ahora cuando empiece no me vais a escuchar apenas. Que se puede usar en la ducha. Es recomendable, como todas las limpiadoras, por la mañana y por la noche. Y lo podemos usar bajo la ducha. Yo es cuando lo uso. A ver es que mañana y noche. Hay veces que como que no. Me lavo por la mañana, sobre todo, la cara ligerita con agua y poco más. Y me voy para la calle. Pero por la noche sí que cuando ya me estoy duchando, que me voy a dormir y tal. Es cuando utilizo casi todo el potingueo. Y esto lo uso en la ducha. Vamos, no tiene más ciencia. Si le damos una vez al botón. No va, hay que dejarlo un poco pulsado. Y ya. Bueno, lo aproximamos. Y vamos. Es nuestra ocasión de sentirnos un hombre que se está fritando. Básicamente. Y aquí nos va montando en la ducha. Por mucho que yo tenga el rostro medio, no es lo mismo que tenerlo de la ducha. Enseguida sale mucha espuma. Enseguida notamos el puma. Y la verdad que es, enseguida notamos la piel más tesa. He leído por ahí por foros y por sitios que estos cepillos, como claro, al limpiar muy en profundidad. Porque la verdad es que rascan. No voy a parar. Por eso no lo voy a enseñaros. Es muy común que den grasa. Claro, al removernos la piel es bastante normal que no, o corriente. Que nos den más grasa. Yo no lo he notado, pero yo solo lo uso por la noche. Pero sí que yo sé mucho de utilizar productos anti-grasa. Porque ya de por sí yo produzco mucho sebo en la cara. Eso no es mucho que me he intentado para evitarlo. Pues utilizo la mitad. La mayoría de mis productos, de cremas, de maquillaje, de todo. Lo utilizo normalmente para personas con la piel grasa. Lo digo por si lo utilizáis, lo compráis, tengáis eso en cuenta. Que es para, nos va a hacer que nos salga un poco el sebo. Pero que no tiene mayor comienzo. Vamos, yo apenas lo noto. Ya os digo, yo lo uso sobre todo por la noche. Y la verdad es que casi no todas las noches. Es una noche que llego con demasiado sueño. Y me doy una lucha ligerita y a dos huevos. Pero intento usarlo porque la verdad es que sí que se nota la piel mucho más suave. Mucho más cuidada. Y es bastante económico. Ya sabéis, los productos de Lidl son buenos, bonitos y baratos. Y en este caso, pues, son buenos y son bonitos y son baratos. Y los productos son totalmente opcionales. A mí me los regalaron porque ya que me compraban uno. Son buenos que te compramos el lote completo. Pero nos vale con cualquier limpiador que tengamos en casa o que vayamos a comprar. No son necesarios utilizar los de 100. Pero que si los usamos también, que son muy buenos. Yo ya, a mí ya que me queda, pues, quitarme el exceso de gel. Con tónico. Y ya después iría con la cremita hidratante. Y ya está. Ya yo habría terminado mi rutina de limpieza. Que me quedaría con la hidratante. Ya si me fuera a pintar, pues, tendría que, es el momento. Y si no, pues, ya habría terminado. ¿Vale? Vamos, o sea, habría que jugárse bien la cara. Luego ponerse el tónico. Y ya después la cremita hidratante. Pero estos serían los pasos de utilización con el cepillo. Y ya está. Esto es todo. Me gustó el vídeo de hoy. Espero que os guste. Que os resulte interesante. Si tenéis algún comentario que hacerme, sabéis que por abajo, por email, por donde queráis. Que yo estoy encantada de responderos. Y lo hago lo más rápido que pueda. Un abrazo a todos muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego.